¡Hola, hola, ComaWords! ¿Cómo están? Bienvenidos de una vez a mi canal. ¡De una vez! ¡Hola, hola, ComaWords! Bienvenidos a mi canal. Me da muchísimo gusto que estén de nuevo conmigo. Gracias por ponerle play a este video. Oigan, estamos en septiembre y este mes para los mexicanos es muy patrio. Así es que dentro de las actividades de este mes se nos ocurrió hacer un pequeño challenge en el cual voy a tener dos invitadas. Así es que les presento a mis invitadas del día de hoy. ¡Que pasen las invitadas! ¡Bienvenidas! Ya tenía mucho que no las veían por estos rumbos, chicas, ¿verdad? Saluden a todas las ComaWords. ¡Hola, ComaWords! Y pues este reto consiste en hacernos un maquillaje cada uno a su estilo. Por ejemplo, aquí tenemos a las chicas, sí, a las niñas de su edad. De este lado tenemos a las chavitas. Y aquí, ComaWords, pues las ComaWords, ¿no? Entonces vamos a ver quién se hace un maquillaje bonito. No es tanto como un rato para ver quién se lo hace mejor, sino simplemente para pasar un buen rato. Así es que vamos a comenzar, pero no les había dicho algo. Vamos contra el reloj. ¡Oh, mamá! No había que ver. Sí, sí, no. No, no. Sí, sí, sí. Voy a tener un oposito. Tenemos cinco minutos para hacer este maquillaje. Así es que pónganse pila, listas, más o menos. Vamos a ver. ComaWords, por decisión unánima, estas niñas lloraron hasta que les diera dos minutos más. Entonces van a ser siete minutos, ¿vale? Ya va a empezar. Ahí lo vamos a poner. Así es que, chicas, ¿listas? No. Pues vamos a comenzar de todas formas. Así es que, empezamos. Tres, dos, uno. Ok. ¡Ay, Inicia! ¡Corren! ¿Y este para qué es? Oigan, ustedes se van a dar vuelo con mis maquillajes. Obvio. ¡Ay, Inicia! ¡No! ¡Se quedan sin nada! ¡Ay, Inicia! No, yo voy a empezar. ¡Yo quiero! Con la paz. Se quedó aquí. Voy a agarrar mi paleta. ¿Esto cómo es? ¿De qué color es la bandera? ¿Dónde va el verde? ¿En serio? ¿No sabes de qué color es la bandera, Vanessa? ¡Ay, Inicia! ¡Me lo iba a poner verde! ¡Es verde! Yo puse blanco. Mira. ¡Mamá! ¡Mamí! ¡Se acaba el tiempo! Espérate. ¡Ay, mamá! ¡Esto le falta! A ver. Yo siempre digo eso. Siempre todavía falta ella cuando... ¡Volta a ver falta! ¡Sí, estoy lento! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo que voy a hacer! ¡Esto! Les quiero decir que esta fue idea de ellas, ¿eh? En serio. Ellas querían participar aquí con las Comawers. Querían estar aquí con ustedes. ¡Chismiando! ¡Ya estoy! ¡Ya! Así vamos a salir ya. ¡Mirenla, qué traviesa! A ver, no sé ni qué voy a hacer. Sí, yo tampoco me siento así, no sé, como... Oigan, y mientras tanto, este, ¿qué sienten ustedes de ser mexicanas? Bueno, y si no son mexicanas... ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes de ser mexicanas? Y si nos ven de otro lado, pues, sepan que les gusta. A ver, a ti, Ale, ¿qué te gusta más de tu México? ¿Qué? ¡Ay, las playas! ¡Ay, las playas son muy bonitas! Cancún, Vallarta... ¡Ay, muchas playas muy bonitas! Este, rosita ahí para que se vea bien folclórico. ¿Vas teniendo de guiña? No Sí Era la Adne Mami, nunca me había maquillado No importa, no importa Lo importante es que te sientas Lo importante es convivir con las comawels ¡Eso, Adne! Ahí la lleva, ahí la lleva Con el color de la bandera ¿Cómo no? ¿Cómo no? Su esfuerzo Mami, ¿qué hago? ¡Faltan tres minutos! Igual, ahora el otro ojo, mi amor Se pone el corrector ¿Cómo que, mamá? ¿Pirito? Ay, está bien tarde Yo la verdad no tengo ni idea Cómo voy a hacerme los pérdados ¡Ay, miren! Les voy a enseñar Eso es lo que nos resta Ay, no, ya, o sea, dos minutos Ahora sí Ahora sí Hay que meterle el acelerador Ponen el acelerador Oigan, y bueno, pues a mí lo que me gusta de México Así como dicen mis hijas Es sus tradiciones Sus playas Y su comida No, hombre Si toda comawel sabe que la comida Es muy importante en nuestra vida ¿No? Lo que más me gusta es el pozole Y las tortas ahogadas Que extraño un montón Y seguramente Vanet también ¿Verdad, Vanesita? Yo le sugiero que se vayan poniendo Oigan ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo aquí para empezar? Mi comida favorita. No, de México, ¿no? Ajá. ¿Sí? Sí estábamos con que me entrara el nervio, pero... ¡Faltó un minuto! No manches. Ayuda. Ay, que está todo bonito. Lo que importa es que me voy a quedar lleno. Ay, eso es lo importante. ¿Qué es lo que me ha quedado? ¿Entonces ustedes tienen más que yo? No hombre, pero... No tienen nada de eso. ¿Cuánto es? ¿Vitas? Patrio. ¡30 segundos! Ay, no, ayuda. Yo me quería ponerle este... ¿Venga? Ay, no hay... 95, de hecho. Por Dios, voy a quedar... Ay, sí. 19, 18. Dios mío, 10. 9. No, yo me voy a ir. 8. 7. 4. ¡Ay! 10, 2, 1... ¿Qué? ¿Qué? Carajo, ¿qué hiciste con mi vida? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Dios mío. Se acabó el tiempo. No. Uy, no. A ver, ¿qué hiciste? Explícanos tu maquillaje. ¿Qué te inspiraste? No, no, no. ¿Qué te inspiraste? Este... Ay, no, es que tiene demasiada presión, oye, no. ¿Qué es esto? Mira, ella hizo su color de la bandera. Súper fungones. Y yo, pues, ahí, por estar en la plática, nada más me pinté las chapitas, me puse verde. No sé, me siento como muy folclórica, ¿no? A mí me ha engolpido una chica. ¿Algo extraño? Rando. Tú ni sepas tengo. Pues, bueno, decimos el intento, muchachitas. ¡Muy bien! Y bien, como hago eso, sí fue como terminamos ya de darnos una retocadita. Ahora sí, ya estamos listas para irnos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Vean esta hermosura de niña. De rojo, muy bonito, me gustó. Está precioso. Y el día, pues, ahí más o menos. El blanco, pero no, como quiera, está padre. Sí, sí, sí se ve bien. Así es que ahí están los tres estilos. Espero que les haya gustado. Déjenos en los comentarios qué les pareció este video en familia, porque fue para convivir un ratito con mis hijas. Ellas querían hacer este reto y pues les dije, ahora le va. Así es que recuerden de suscribirse al canal, activar la... Campanita. Y seguirme en mis redes... Sociales. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Bye. Bye. Chau.